Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, casi sé que nunca cambiaré